Estamos en la vía Carpetana. Aquí vemos dos ejemplares de encina, que curiosamente no tienen tampoco un tamaño tan grande como los que pueda haber en la casa de campo. Sin embargo, ¿qué tienen estos ejemplares de singular? Pues que están cultivados en la propia acera y es muy raro ver encinas en la ciudad como ornamentales en Alcorques, con lo que se demuestra que la encina también puede ser un árbol perfectamente adecuado a las calles. Pero ¿la encina para qué vale realmente? Medicinalmente la encina es una planta muy rica en taninos, tiene cuero, lo tiñe. También otros materiales, tiene propiedades astringentes y se usa en remedios caseros para el acné. La dermatitis se borreica y su hoja es antiséptica, mejora la piel al tomar media cucharadita de hojas secas tres veces al día. La encina es un árbol que vive en condiciones extremas, soporta todo. La sequía, la madera es muy dura, vale para hacer carbón, inclusive sabemos todos la utilidad que tienen las bellotas. Y gracias a ellas se pueden mantener los famosos jamones de pata negra, que de alguna forma tienen un gran poder alimenticio también. Así pues esta encina está aquí en la vía carpetana y mostramos más de cerca el alcorque en donde viven y donde pueden perfectamente resistir. Por eso son singulares estos dos árboles. Muchas gracias encina, hasta otro día. Gracias.